Edith Hermida reconoció que le debe plata a Beto Casella se encomendó a Dios para pagarle, es verdad y griega. Bien es sabido que la relación entre Beto Casella y Edith Hermida traspasa el vínculo laboral. Por el contrario, luego de varios años trabajando juntos donde la periodista oficia de panelista y lo cubre cuando el conductor se ausenta por diferentes motivos, han forjado una especie de amistad. De hecho, fue la propia columnista del ciclo del 9 quien el fin de semana. Y tras abrir el juego de la cajita de preguntas y respuestas de Instagram, sorprendió al revelar un detalle. Hasta ahora un tanto desconocido, en cuanto a ese vínculo que mantiene con su colega. Laburante y tratando de llegar a fin de mes como cualquier argentino, Edith se vio complicada en algún momento con su economía por lo que. Según se rumoreaba, habría recurrido a la ayuda de Casella. Al menos, eso se decía. Y fue luego de que un usuario le preguntara al respecto que la columnista de Bendita lo salió a aclarar. Es verdad que le debo plata a Beto si Dios quiere, creo que sí, porque hice bien las cuentas. Ahora que cobro le devuelvo ya y cancelo mi deuda, reconoció Hermida en tanto se la bancaba y daba la cara a la lente de su celular sin filtros ni maquillaje. Asimismo, siguiendo con la interacción con sus seguidores la periodista volvió a elegir otra pregunta sobre Casella que decía, comillas Beto decide todo en Bendita, debería saber que sos clave en el programa. A lo que la panelista del 9 no solo asintió sino que sumo, claro que debería. Yo creo que lo sabe. Soy la clave del programa, no cabe duda. Finalmente, dirigiéndose a su gente y mostrándose transparente y tal cual es, Edith. Remató, no uso filtros porque me gusta. Esta sería la imagen de la realidad. Ojeras. Manchas en la piel. Me cuido pero esta es la realidad iluminada.